... 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 No, porque ya está aquí en la cascada. Que la estoy grabando. Déjame pasar. Vayan para allá. Vayan para allá, tío. Vayan para allá, tío. ¿Cómo la están pasando? Bien. Super bien. Mira qué hermoso la cascada. Vengan todos por allá, los que puedan, porque es fantástico acá. ¿Cómo se llaman? Las sermas del rincón. ¿Cómo se llaman? Las sermas del rincón. El rincón. Pura naturaleza. Y nos llegan chispitas de la cascada, chispitas de agua. Sí.